Muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición de los Premios de la Agricultura Almeriense. Unos calardones organizados por La Voz de Almería, Cadena SER y Agricultura 2000 que persiguen poner en valor a las personas, empresas e instituciones que hacen grande este sector que es clave para la economía y la idiosincrasia de Almería. Para darnos la bienvenida vamos a pedir que suba a dirigirnos unas palabras al director del periódico La Voz de Almería, Pedro Manuel de la Cruz. Señoras, señores, alcalde, dirigido, alcalde de la comarca, consejero, en primer lugar, como siempre, quiero que mis primeras palabras sean para agradecer la generosidad, la cortesía y el afecto que mostráis con La Voz de Almería, con Agricultura 2000 y con la Cadena SER, con vuestra presencia a este acto. Gracias, como siempre. Y la verdad es que nos sentimos en casa y nos sentimos arropados y nos sentimos queridos cuando organizamos este tipo de actos, precisamente por vuestra asistencia. Verán, hace apenas una semana asistí a la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz y cuando la presidenta intervino para, digamos, justificar o hablar sobre el nombramiento del nuevo consejero, de Rodrigo Sánchez, hizo una mención que en el salón de baile de los Montpansier en el Palacio de Santelmo me llenó de orgullo. Es una cuestión que, no por sabida, cuando se reitera y se oye en un auditorio de más de 500 personas, siempre llena de orgullo y satisfacción. Decía la presidenta que una de las causas fundamentales para que la balanza comercial y las exportaciones andaluzas haya sido tan positiva en los últimos meses estriba precisamente en las exportaciones de la industria alimentaria, de la agricultura almeriense. Y en ese momento me di cuenta de un detalle que muchas veces nos pasa desapercibido y es que nos dejamos embaucar por la magia de las cifras y nos olvidamos que detrás de los números, porque los números son siempre fríos, son matemáticas, lo que hay es el impulso humano de muchos hombres, de miles de hombres y mujeres, que los posibilitan. Y en ese sentido, cuando yo pensaba en que por una parte están los números y por otra parte está la realidad que los provoca, recordaba o pensaba en este acto, que ya es la cuarta vez que nos reunimos en este magnífico escenario del Ayuntamiento de Elegido, para premiar a una gente, a unas personas, a unas instituciones, a unas empresas que son la base fundamental de ese desarrollo o de esa posibilidad tan elogiable por otra parte de que Andalucía y Almería tengan una estructura económica desportadora con tan excelentes resultados. Eso demuestra que las cosas se hacen y las hacéis bien o las hacemos bien en Almería, porque detrás de esos números existe algo fundamental y que es irremediablemente humano, que es el trabajo, que es la inteligencia y que es la innovación. Y fijaros en un detalle, el esfuerzo es siempre la palabra que antecede al éxito. Incluso en el abecedario es el esfuerzo va antes siempre que el éxito. Y el esfuerzo es lo que hoy premiamos aquí y lo premiamos en empresas, en personas, en instituciones que han demostrado no solamente una capacidad de crecimiento personal o colectivo en su ámbito privado, sino que además lo hace de una forma compartida, porque los progresos son compartidos. Hemos dicho muchas veces y hemos leído que una persona sola puede ir lejos o puede ir rápido, pero para ir más rápido y más lejos hay que ir acompañado. Y la gente que premiamos hoy aquí, como los que premiamos en las anteriores ediciones, es gente que ha tenido una visión compartida del progreso, una visión compartida que incluso traspasa los límites de la geografía. Estoy viendo aquí a Paco, al alcalde de Elegido. Es verdad que la experiencia agrícola, la verdadera revolución agrícola que está viviendo o que vive Almería se inició en estos territorios. Entonces, aquí está la raíz, la raíz está influyendo ahí al alcalde de Dalías en lo que se llamaba ampliamente el campo de Dalías. Aquí está la raíz, pero lo impresionante, lo revolucionario, es que si las raíces están aquí, las ramas están llegando prácticamente a toda la geografía provincial. Tenemos aquí al ejemplo de Lorenzo en Pulpí, pero ya hay invernaderos y están haciendo ese estudio invernaderos en la cuenca de Almantola, en otras zonas de Almería. Y eso nos convierte en una potencia, en una potencia que hace que el astronauta Pedro Luque, cuando estuvo el otro día aquí, dijera que lo que más se ve desde el espacio es la masa, ese cielo blanco que se ve que son los invernaderos de esta comarca. Yo creo, y lo digo, querédme de verdad, lo digo sinceramente, que estáis protagonizando una revolución. Habéis cambiado en 50 años un sistema productivo que era la agrícola que no se había modificado en 5.000. Lo que pasa es que la perspectiva histórica, cuando está dentro del ojo del huracán, es imposible hacerla. Pero cuando las generaciones venideras analicen cómo era esto hace 50 años y cómo es y, sobre todo, cómo va a ser, se darán cuenta que se cumple aquella máxima maravillosa de que las revoluciones en el siglo XIX eran un día de fuego y 50 años de humo y ahora lo que hay son decenas de años de innovación, de trabajo, de inteligencia en movimiento, que en el fondo eso es la innovación. Y eso es lo que la voz de Almería, lo que Agricultura 2000 y lo que la cadena SER quiere premiar aquí, en esta noche, cálida y calurosa. Cálida por vuestra presencia, calurosa por la climatología. Y por eso nosotros nos sentimos tremendamente honrados, enormemente honrados con vuestra asistencia. Y siempre, cuando hablo de agricultura, digo una cosa que no me resisto a reiterarla. Y es que hemos conseguido mucho, habéis conseguido mucho. Se ha andado muchísimo el camino, el camino es amplísimo, pero hay una cosa mucho mejor que lo que hemos hecho hasta ahora y es lo que nos queda por hacer, porque el futuro está en la puerta de la esquina. Y no tengáis dudas que con el ejemplo de la gente que hoy premiamos, con el ejemplo de todos vosotros, con el ejemplo de las miles de hombres y de mujeres que trabajan bajo los invernaderos o bajo las cúpulas de los almacenes o de los almacenes de manipulados o de los almacenes de suministro o en los despachos con la comercialización. Con ese trabajo conjunto vamos a ser capaces, no solo de conquistar el presente, sino lo que es más importante, conquistar el futuro. Estoy convencido. Muchas gracias. Comenzamos ya con esta entrega de premios, con el reconocimiento al compromiso empresarial que este año recae en ANECOP. La Sandía Buquet cumple 25 años, un cuarto de siglo de una experiencia exitosa con la que ANECOP ha demostrado que se puede llegar más lejos sumando esfuerzos y asumiendo la calidad como un reto básico. El mercado está fundamentado en dos cosas, producto y consumidores. La marca es el nexo de unión más sólido entre los dos pares, pero una marca necesita creatividad, disciplina, inversión y un sinfín más de elementos que, en el caso de ANECOP, se ha plasmado de manera incontestable en la Sandía Buquet. Felicidades a ANECOP y a Buquet por estas bodas de plata. Todo esto y la importante presencia de ANECOP han hecho merecedora esta entidad el premio al compromiso empresarial. Recoge el premio Iván Rodríguez, director de la delegación de ANECOP en Almería. Lo entrega Ricardo Céspedes, director comercial del grupo La Voz de Almería y la cadena SER. Ahora sí, un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias por el premio en nombre de todo el grupo ANECOP, a la voz de Almería, a Agricultura 2000 y a la cadena SER, por el gran trabajo que hacen por y para la agricultura almeriense. Sobre todo es un orgullo para todo ANECOP recibir el premio y para los compañeros de la delegación de Almería será un enorme placer recibirlo. Pero lo cierto es que a quien más le debemos el premio es a los socios y agricultores de ANECOP, que forman el grupo empresarial y que gracias a su compromiso, su saber hacer y su confianza han hecho llegar el programa Buquet a lo que es hoy, que es un éxito. Premios como el de hoy nos hacen mucho más conscientes de lo que somos y para qué llegó a crearse ANECOP en su momento. Es un reto para nosotros seguir trabajando durante otros 25 años más para que no solo el programa Buquet sea un éxito, sino que otros como el programa Papaya lleguen a serlo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a por el segundo galardón de la noche, el premio al compromiso con la producción ecológica que es para CUAM, el Centro Universitario Analítico Municipal de Elegido. El laboratorio del Centro Universitario Analítico Municipal de Elegido viene realizando una importante labor de apoyo a todo el sector. Para ello se ha dotado de un equipamiento de alto valor tecnológico al que el equipo humano de este centro público ha sumado una altísima dosis de responsabilidad. Estas cualidades se han revelado de especial importancia ante la creciente demanda de análisis orientados a la producción ecológica. Además, está participando en un interesante proyecto de caracterización de insumos y fertilizantes basado en el análisis isotópico que puede ser de enorme trascendencia para el sector hortofrutícola. Pero, sobre todo, los especialistas y profesionales han demostrado que pueden igualar su altísimo nivel técnico con una entrega incondicional con las empresas y los agricultores en pleno proceso de expansión de la producción ecológica. Recoge el premio Manuel Gómez Galera, concejal de Agricultura del excelentísimo Ayuntamiento de Elegido y entrega Juan José Matarí, diputado nacional. Aplausos 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la voz de Almería, a la cadena SER y Agricultura Dormir por premiarnos, por dar este premio al CUAN, al Centro Universitario Analítico Municipal, y también por organizar aquí en el Ejido estos premios, que yo creo que es una forma de demostrar su compromiso con la agricultura, por supuesto, con el Ejido. Este premio yo estoy aquí representando, pues soy cadena de transmisión entre un equipo, un alcalde y un equipo de gobierno que tomaron un compromiso serio, y todo un equipo de trabajo, desde el personal del CUAN, desde su directora hasta el último personal de administración, que adquirieron un compromiso, se mostraron un reto y hoy podemos decir que lo han conseguido, porque tengo que recordar que el CUAN tiene ya más de 23 años, pero nació en una época en la que era muy necesario tener un laboratorio en esta comarca, en esta provincia, en este municipio, y yo creo que cumplió un objetivo importante, lo sigue cumpliendo, pero también es cierto que en el año 2011 la situación en la que estaba el CUAN, pues estaba en una situación en precario, con equipos obsoletos, con unas instalaciones deficitarias, y la apuesta del equipo de gobierno fue reflotarlo y dotarlo de equipos de última tecnología, y así se hizo. Pero es que voy más allá que el compromiso de todos los trabajadores que quiero felicitar y transmitir desde aquí este premio, porque creo que son ellos los verdaderos merecedores, junto con el jefe de área de agricultura, Antonio Escobar, los que pusieron todo su alma, todo su compromiso, y han dado ejemplo de ser trabajadores públicos de alto nivel, trabajadores que se han dejado la piel por objetivizar, por cumplir objetivos, por sacar adelante un laboratorio, unas instalaciones que hoy son acordes a las necesidades, que tenemos que seguir apostando por ellas, que desde el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo importante, y que siguen dando un servicio público muy importante, y un respaldo a la seguridad alimentaria de nuestra agricultura. Por eso yo creo que es digno de agradecer y aceptamos con mucho orgullo este premio. También, por supuesto, reconocer y agradecer a todas las empresas, a todos los agricultores que siguen confiando en nuestras instalaciones, porque eso es un síntoma que tenemos que seguir esforzando para estar a la altura de nuestras exigencias. Quiero decir que la agricultura ecológica en Almería hoy es una realidad, la agricultura ecológica para mí es una tendencia, y como tendencia creo que debemos estar, sobre todo las Administraciones, a la expectativa y adelantarnos a todo aquello que pueda surgir. Es un reto importante que tienen hoy los agricultores y que nos demanda el mercado. Por lo tanto, queremos desde la Administración, desde el ayuntamiento, aportar nuestro granito de arena y seguir adelantándonos con este tipo de convenios que estamos realizando con distintas Administraciones, con empresas y con agricultores, para que la agricultura ecológica vaya en el mejor camino que debe de ir y con toda la seguridad que debemos dar a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Por tanto, no me queda nada más que agradecer que sigáis confiando a todas las empresas en este laboratorio y agradecer a la voz de Almería, a la cadena SER y a la Agricultura 2000 por este premio. Muchas gracias. Tercera distinción de la velada, la que reconoce el compromiso ambiental de la que este año es merecedora COPER. Vamos a saber por qué. La empresa COPER Biological Systems nació en Holanda, pero se ha hecho un poco más almeriense en los últimos 20 años. 20 años en los que sus técnicos y profesionales han trabajado intensamente en la intimidad del laboratorio y del ensayo, pero también en contacto directo con los agricultores, hasta convertirlos en compañeros de viaje de esta alucinante aventura que ha sido la generalización del manejo integral de plagas en nuestra provincia. La identificación con Almería y con la investigación de COPER Biological Systems se ha visto subrayada durante esta campaña, precisamente con la puesta en marcha de su nuevo centro de investigación en el municipio de Vícar. Una decisión que viene a corroborar la puesta de esta empresa con nuestra agricultura y con el medioambiente. Por todo ello, el premio al compromiso ambiental este año es para COPER. Recoge el premio Walter Cepi, director comercial de COPER en España, y lo entrega Jacinto Castillo, director de Agricultura 2000. Buenas tardes a todos. Daros la gracia, primero, estoy aquí en nombre de COPER, estamos muy orgullosos por haber recibido este premio. Es uno de los que más nos gusta, que es por el compromiso medioambiental. Dar la gracia al Ayuntamiento de Elegido por hospedarnos hoy aquí. Dar la gracia a todo el equipo de La Voz de Almería por reconocer el trabajo que hemos hecho durante el último cuarto de siglo aquí en España, y medio siglo a nivel mundial, empezando desde Holanda. Y lo más importante, seguramente, es compartir este premio con todo el equipo de COPER de España. Realmente somos como una familia compuesta por más de 100 personas, que hace más de 25 años venimos luchando por las cosas en las que creemos. Hoy en día quizá es fácil hablar aquí en Almería de control biológico, todo el mundo lo sabe, pero os garantizo que hace 25 años nos miraban raro. Hoy en día muchas de las personas que son parte de COPER de España son un poco más, tengo otro compañero ahí, no sé si me atrevo a decir mayores, quizá maduros, diría, pero una cosa os la puedo garantizar, tenemos la misma gana, incluso mucha más, de luchar que teníamos antes. Hoy en día vamos hablando a los agricultores de fertilidad de los suelos, vamos hablando a los agricultores de echar microbio que no se ven en el suelo, y de no, que quizás la fertilización con producto fertilizante de síntesis no es totalmente correcto, se puede mejorar. Y la cosa fantástica que me encanta es que nos mira raro, nos mira raro con un poco más echando un pasito por atrás, al igual que hacían hace 25 años, cuando le hablábamos de los bichos o del abejorro. Y entonces eso me da la convicción, refuerza aún más, que lo estamos haciendo bien, que es el camino correcto, ¿vale? En último, daros la gracia a todos por estar aquí hoy, por confiar en COPERT, y por comprender, y lo creo de verdad, que la naturaleza es la única fuente de inspiración o debería de ser la principal fuente de inspiración para que la agricultura del futuro sea sostenible y saludable. Muchas gracias. Cuarto y penúltimo galardón, el que premia el compromiso del sector y este año no podía ser sino para Infoagro Exhibition. Infoagro Exhibition se ha consolidado este año. Hace algo más de un mes que sus organizadores recibían la felicitación de expositores y visitantes en los tres días que duró la feria, tres días de trabajo y, ¿por qué no decirlo?, de fiesta, una fiesta a la altura del sector. En su segunda edición, esta nueva feria agrícola almeriense ha mostrado su enorme proyección traducida en el número de visitantes, pero sobre todo en el nivel tecnológico de la mayoría de los expositores y en la creciente implicación de empresas de otras latitudes. Llegó a parecer que Almería no pudiese contar con un certamen a la altura de su potencial agrícola. Infoagro Exhibition lo ha conseguido y, por ello, se ha hecho merecedora del premio al compromiso con el sector. Recoge el premio Rodrigo González, promotor de Infoagro Exhibition, entrega el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Ortiz Bono. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Ante todo, me gustaría agradecer este premio al Grupo de la Voz por haber pensado en nosotros. Queremos que parte del éxito de esta segunda edición de Infoagro Exhibition es el enfoque que se le dio cuando nació, en el año 2015. El agricultor es el protagonista y la pieza fundamental del evento, al que agradecemos el esfuerzo que hace cada campaña para que toda Europa cuente con hortalizas de calidad superior. Infoagro Exhibition se centra en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la orientación hacia el agricultor o productor, como eje en torno al que gira toda la feria. En segundo lugar, la orientación hacia el negocio, intentando convertirnos durante tres días, como decía nuestro eslogan, en el epicentro de negocios del productor agrícola. Propiciando un ambiente en el que se facilitan las relaciones comerciales entre expositores y productores. En tercer lugar, nos centramos en la transmisión del conocimiento de empresas, universidades y centros de investigación, a través del ciclo de conferencias y presentaciones, donde los profesionales más cualificados en las distintas áreas de la agricultura intensiva dan a conocer a los agricultores las últimas novedades e innovaciones, para que Almería siga siendo pionera a nivel mundial. Bueno, para finalizar, seguiremos esforzándonos para que la próxima edición Infoagro Exhibition 2019 sea más exitosa, siempre desde el trabajo y la humildad, para intentar convertirnos en la feria de referencia en agricultura intensiva orientada al productor. Desde aquí, nos gustaría dar las gracias a todas las empresas expositores, a los agricultores que nos visitaron, a los profesionales que han trabajado con AINCO durante estos tres días y a mis compañeros de Infoagro. Sin todo ello y sin los patrocinadores, esto no habría sido posible. Gracias a todo el sector y os esperamos en Infoagro Exhibition 2019. Ahora sí, último galardón de esta tarde noche, el que distingue el compromiso tecnológico con el campo almeriense, que en este caso no es otro que el compromiso de Lorenzo Belmonte. Para la mayoría de nosotros el futuro se ve lejano y pequeño. Solo unos pocos tienen la capacidad de imaginar este futuro a través de unas lentes de aumento a través del cual todo tiende a crecer. Lorenzo Belmonte, fundador de Primaflor, es una de esas personas que vio hace muchos años cómo iba a ser nuestro presente y que aún sigue asomado a este imaginario telescopio que él tiene para adelantarse a los tiempos. Los méritos de Lorenzo Belmonte son sobradamente conocidos, de entre ellos su convencimiento de que la tecnología es el mejor telescopio para ver lo que nos espera. Todas estas razones lo han hecho merecedor del premio al compromiso tecnológico. Recoge el premio Lorenzo Belmonte, lo entrega Laura Martínez, consejera delegada del Grupo La Voz de Almería y la Cadena C. Bueno, ¿qué puede decir un pulpileño aquí? Hace, en el año 63, vi el primer invernadero que se hizo en Roqueta, además. Y lo hizo un pulpileño, se llamaba Cristóbal Martínez y de apoyo el mayor ajo. Ese invernadero me llenó de ilusión y a los dos años yo había hecho uno un pulpí y a los dos días de hacerlo se llevó el aire. Bueno, muchas gracias a la voz, a la SED de Agricola, muchas gracias por acordarse de este pulpileño. Y bueno, como bien ha dicho el director de la voz, esto no es de una persona, somos muchos. O sea, hay que tener las ideas y muchas personas son las que hay detrás. Somos una familia que ya somos casi 2.500 personas en el grupo de empresas entre Primaflor, NGS, o sea, somos... Y yo siempre digo que a lo mejor el último peón tiene la idea. Y una cosa, es cuestión de llevar luego esa idea a cabo. La idea, nosotros siempre hemos estado por las mejoras en el agua. Hay que tener en cuenta que en Almería, como no se trabaje por el agua, el agua se acaban los invernaderos. Los pozos se terminan. Eso tiene punto final, los agüíferos tienen punto final. Hay que traer agua, y agua tiene España, pero la tiran al mar y luego la desalamos. Hay que encontrar la forma, ponerse de acuerdo todas las personas, es porque de una provincia donde en mi tiempo no íbamos casi todos a Francia, Alemania, pues hemos hecho lo contrario. Se viene a trabajar desde aquí. Entonces, si hemos llegado a lograr esto de la nada, aquí cuando se terminó de coger esparto, la gente no tenía nada que hacer. Y si quería vivir tenía que irse. Entonces, todo se debe al agua. Aquí se empezó con unos pozos en colonización, después se han sido haciendo pozos en grupos, pero el agua hay que unirla. El agua no tiene colores, no tiene política. Hay que unirla, el agricultor tiene que tenerla. Y hay que ver la forma de que la tenga. El agricultor sabe que tiene que vivir de la agricultura. Y cada día es que no podemos pasar sin esta agricultura que tiene Almería. Esto hace el fuerte. Y la tecnología que nosotros estamos utilizando es ahorro, ahorro de agua. Mejora con el medio ambiente. No contaminar los agüíferos. Eso es donde yo todos los días digo, hay que ahorrar agua, hay que ahorrar agua y no contaminar el suelo. Quiere decirse que, igual que están haciendo estos señores con los abejorros, que yo también en el año 60 y tanto fui a Holanda a ver los invernaderos de Holanda y me quedé asombrado como hacían los pepinos para que no se torcieran. Y aquí estábamos en cero. Pero es que el cero seguía estando porque toda la gente que vino elegido estaba también cero. Venía de los pueblos de fuera, no sabían ni regar. Y han aprendido. Ya estamos en una tercera generación. En esta tercera generación que ya se tiene que informatizar todos los cultivos y sacarlos. Hay que poner las nuevas tecnologías. Pues yo os pido a los políticos que aquí hay arcades y políticos, os pido que penséis en el agua. Muchas gracias por acordarse de un pulpileño. Muchísimas gracias. Vamos ahora a invitar a dedicarnos unas palabras al vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar. Muy buenas tardes a todos. Alcalde, alcalde de municipios, vecinos, concejales, parlamentarios andaluces, diputados nacionales, senadores, la verdad que es un nutrido representación de la vida civil y militar de la provincia. José Luis, Laura, Juan, Pedro Manuel, Antonia, Ricardo. Muchísimas gracias por hacer estos premios aquí en el ejido. Pero me vais a permitir que haga dos puntualizaciones. Una es que me permitáis hablar de forma muy familiar porque estoy en mi tierra, estoy en mi pueblo y estoy en mi casa. Y la verdad es que es un orgullo hacer estos premios, hablar de agricultura y hacerlo representando la Diputación Provincial de Almería. Quisiera disculpar al presidente de la Diputación que no ha podido estar en este acto como era su intención por motivos de agenda. Y en segundo lugar, por supuesto, quisiera agradecer a la voz de Almería, a la cadena SER y a Agricultura 2000 que hayan querido seguir apostando por nuestro municipio para reconocer el trabajo, la negación y el compromiso de estos premiados a los que aprovecho la ocasión para felicitarlos y que son un ejemplo para todos que hayan querido hacerlo en el ejido. No se entendería la agricultura de la provincia de Almería si no fuese teniéndola en relación con el ejido y no tendría ni existiría el ejido si no fuese por la agricultura. Por eso, estos galardones ponen de manifiesto que seguimos siendo un sector puntero y vanguardista. No solo producimos fruta y hortaliza de calidad gourmet a la altura de los consumidores más selectos de Europa, sino que lo hacemos de una manera controlada, certificada y respetuosa con el medioambiente sin aparcar, por supuesto, la proyección de limas de maíz. Actos como el de esta tarde nos permiten reflexionar sobre el sector y sus grandes retos. Suponen un foro de diálogo entre sus principales agentes, aquí reunidos, del que a buen seguro saldrá un planteamiento oportuno para incorporar una agricultura que debe seguir la senda sostenible que Europa nos marca. Importantes son los premiados, pero también importante el papel que realiza los medios de comunicación y los profesionales especializados en la materia que siguen el pulso de la actualidad y que han querido recoger que ellos sean y no otros los premiados. ¿Quién mejor que los garantes de la información? ¿Quién mejor que aquellos que están a pie de campo para contar al resto de la sociedad las novedades y avances a la agricultura? ¿Quién mejor que ellos para asumir la responsabilidad de elaborar un listado finito de premios entre una infinidad de posibilidades? Cierto es que el Pero Manuel en su intervención ha hablado de la cultura del esfuerzo y del sacrificio y es verdad que en esta tierra lo hemos vivido. Nosotros, muchos de nosotros, incluso el alcalde y yo, somos esos niños que tiramos de la goma de sulfatar en los invernaderos de nuestros padres reconociendo el trabajo que hacían nuestros abuelos en un erial en una tierra de lastra avancalándolo y es verdad que muchas veces no sabían ni tenían las técnicas que hoy tenemos. Prueba también, como ha dicho el representante de COPER, de la capacidad de adaptación que tiene esta tierra y que tienen sus agricultores. Y elegido y encabezado por su alcalde está trabajando e impulsando la unión de todos en beneficio de nuestra agricultura, esa que pertenece a tantas y tantas generaciones a las que debemos respetar porque gracias a ellos hoy estamos aquí. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos en el proyecto de frutilado donde la cohesión y la administración y empresa ha dado como resultado un proyecto pionero para aprovechar excedentes de frutos para el consumo ganadero y así conseguir un ciclo integral y una economía circular. Un municipio vuelve a ser pionero y mediante el ensilaje y el comportaje dará solución a un problema que teníamos de restos vegetales. Pionera también ha sido la ordenanza de invernaderos que se ha convertido en un ejemplo a seguir por el resto de los municipios que desean regular su trama agrícola impulsada con brillante por también por el alcalde y por el concejal de agricultura del ayuntamiento de elegido. Siempre, siempre trabajando del consenso y de la participación de todo y cada uno de los sectores hortofrutícolas de nuestra provincia. La Diputación Provincial de Almería está haciendo, intentando hacer un importante trabajo de apoyo a la agricultura. Es cierto que las competencias en la agricultura de la Diputación son escasas, pero conocemos la realidad de nuestra provincia, la importancia de aportar por un sector que es vital en nuestra provincia. Por eso, hemos desarrollado el plan de caminos rurales con más de 6.400.000 euros de inversión, de los cuales 1.400.000 euros han venido al municipio de Elegido para conseguir mejorar los caminos rurales en los que nuestros productos salen a la calle y ven la luz en Europa. También hemos realizado el plan de actuación de maquinaria para arreglo de vías a coste cero. Plan de arreglo que conoce muy bien el concejal de Obras Públicas, José Andrés, y el concejal de Agricultura, porque hemos conseguido también arreglar muchos caminos a través del esfuerzo de la Diputación, pero también, también especialmente, en momentos complicados de lluvia, de granicio, donde nuestros agricultores han visto anegadas sus explotaciones. Sin olvidar, por supuesto, el compromiso hídrico, como bien había dicho el representante del Pulpileño, el Pulpileño, aquí somos jidenses, pero el Pulpileño, como bien ha dicho, el compromiso hídrico que tenemos que tener. Y la Diputación lo tiene con toda la provincia de Almería, intentando traer agua a nuestra provincia para poner en valor muchísimas hectáreas, miles de hectáreas, miles de hectáreas de secano para ponerlas en producción y con eso conseguir que también se generen muchísimos puestos de trabajo. Y, en consonancia con la magnífica campaña de elegido Gourmet Quality que realizamos desde el Parlamento de Elegidos, diputación también liderada por la diputada María, tiene una campaña que me parece espectacular, Sabores Almería. La oportunidad de que las Administraciones utilicen los miembros y pongan los miembros necesarios al servicio de las empresas para que pongan en valor sus productos, para que el producto Almería sea reconocido en toda Europa. Y lo primero que hemos tenido que hacer es entender que lo nuestro es lo mejor, porque lo es. Y cuando hemos sabido que lo nuestro es lo mejor y que podíamos llevarlo a todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de que la diputación nos ayude a unirnos, a utilizar las sinergias que entre todos podemos tener para llevarlo, para venderlo, para visualizarlo, para que todo el mundo conozca que la marca Almería es de la máxima calidad. Yo no voy a extender muchísimo más, solo volver a agradecer a la voz de Almería que realice esta cuarta edición de premios de la agricultura que ya se han consolidado como una realidad, felicitar a los premiados, pedirles que sigan con ese trabajo y ese compromiso que les ha hecho merecedores de ese reconocimiento y que sigan siendo un ejemplo para nosotros para que sigamos esa línea de trabajo. Aprovechar también para agradecer a todas las comercializadoras, exportadoras y todo el sector agrícola y sobre todo me lo van a permitir siempre que haya cualquier evento agrícola reconocer el papel fundamental del protagonista de esta historia que es el agricultor y si me lo permiten porque nosotros lo hemos vivido así el papel de la mujer agricultora, una mujer abnegada que ha ayudado y ha aportado más que nadie porque ha estado en su casa cuidando a su hijo y nosotros somos prueba de esos niños que estábamos con nuestras madres en el invernadero, en la acequia y que teníamos que colaborar también en la economía familiar. Por eso, muchísimas gracias a ellos porque son lo que somos. La agricultura es lo que nos ha dado, somos agricultura y el futuro está en la agricultura. Muchísimas gracias. A continuación nos va a dirigir unas palabras el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía Rodrigo San Césaro. Don José Luis Martínez, editor de La Voz de Almería, señor alcalde de Elegido, don Pedro Manuel de la Cruz, director de La Voz de Almería, don Juan Fernández, consejero delegado de La Voz de Almería, don Ángel Escobar, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería, autoridades, presidente de IFAPA, delegado provincial de Agricultura, diputados nacionales, senadores, parlamentarios autonómicos, señoras, señores, para mí es un gran honor compartir con todos ustedes este acto. Es un gran honor estar aquí y como consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, compartiendo este acto con La Voz de Almería, compartiendo este acto con la agricultura almeriense y con el poniente almeriense. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación para participar en esta entrega de premios, un certamen de referencia en el que ya en su cuarta edición cuenta con una notable repercusión. Por ello, quiero felicitar a los organizadores de esta edición de los premios de la agricultura almeriense por el desempeño de esta magnífica labor. Y, de igual manera, quiero felicitar a los galardonados por su compromiso con nuestra agricultura. Una agricultura cada vez más dinámica e innovadora en la que somos líderes indiscutibles. Almería, y tenemos que ponerlo en valor, cuenta con más de 57.000 hectáreas de cultivo hortícola y más de 30.000 de invernaderos que generan más de 2.000 millones de euros de valor de producción de hortalizas. En lo que respecta a esta campaña y con datos aún provisionales, se prevé que finalice siendo buena en su conjunto. Pero, en la que hay que destacar en líneas generales, una menor producción de los países competidores y una mejora en las cotizaciones de los precios respecto a la media de las tres últimas campañas. Precisamente, Almería se ha constituido no solo como la mayor productora de hortalizas de Andalucía, el 61% del total, sino también como la mayor provincia exportadora de hortalizas de España. Unas exportaciones que en esta campaña siguen creciendo. Desde septiembre a marzo, Almería ha exportado más de 1.900 millones de euros de hortalizas, un 23% más que en el mismo periodo del año anterior. Nuestras empresas están hoy operando en los principales mercados internacionales y exportamos más del triple que hace 20 años, constituyendo un potente motor económico para Andalucía y para el conjunto del territorio nacional. Pero además debemos tener en cuenta que Almería es una provincia que requiere mayor inversión ferroviaria para que nuestras empresas puedan exportar con menores costes. Sin embargo, a pesar de las dificultades que pueden encontrarse nuestros agricultores, el éxito de nuestra provincia radica en la constancia y en la dedicación de muchos almerienses. Algunos de ellos hoy son galardonados. No cabe duda que el agroalmeriense es uno de nuestros mejores exponentes, aunque aún tenemos importantes retos a los que hacer frente. Retos como la volatilidad de los precios en determinados momentos de la campaña. Retos como la gestión de la crisis de mercado aprovechando el potencial de las organizaciones de productores y del mecanismo de retirada de productos. Retos como el impacto de los acuerdos comerciales con terceros países, las tensiones geopolíticas de la Unión Europea como el veto ruso o el Brexit. Retos como el equilibrio de la cadena de valor de los productos agroalimentarios o retos también como el avance de la sostenibilidad medioambiental y la bioeconomía. Pero sobre todo, amigos y amigas, quiero destacar un aspecto que es esencial para nuestra provincia y ya se ha dicho aquí en esta tribuna. Y es la escasez de recursos hídricos. Almería, tenemos que reivindicar y tenéis que reivindicarnos a cada una de las Administraciones todas las inversiones en infraestructuras que nos garanticen que los recursos hídricos necesarios para mantener el potencial que tenemos actualmente sigan llevándonos a ser la primera provincia exportadora de hortalizas de toda España. En eso tenemos que ir todos de la mano. Es fundamental. Lo ha dicho una eminencia aquí antes que yo y debemos seguir el dictado de la eminencia. En este sentido, debemos reivindicar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía. Tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que vengan las inversiones que son necesarias. Tenemos que ir de la mano en reconstruir la desaladora adecuada de las manzoras. Tenemos que ir de la mano en la construcción de la desalobradora de la balsa del sapo. Y, además, tenemos que insistir en que se reduzcan las tarifas del agua de las desaladoras almerienses como ocurre con las de Murcia o de Alicante. Y tenemos que ir de la mano todo en esas reivindicaciones. Son el futuro de nuestra provincia. Pues bien, nuestra consejería, la consejería de pesca, agricultura y desarrollo rural junto con la consejería de medioambiente tenemos previsto convocar la mesa del agua de Almería que tendrá lugar seguramente en la siguiente semana a lo largo del mes de junio. En este sentido, la escasez de recursos hídricos, como he dicho anteriormente, es un reto de todos y que implica una gran apuesta conjunta, pública y privada. Es un ejemplo de esta corresponsabilidad la que han tenido como iniciativa los regantes del poniente que han acordado un plan para la recuperación del acuífero inferior. Por otro lado, desde el Gobierno andaluz tenemos el firme compromiso para impulsar el liderazgo de nuestro tejido productivo. Para ello, hemos puesto en marcha una importante serie de incentivos. El primero de ellos, la modernización de las explotaciones cuyo presupuesto se ha ampliado hasta 109 millones de euros, a los que se añaden otros 20 millones de euros más para una línea específica de modernización de invernaderos. También tenemos los incentivos para la mejora de la industria agroalimentaria con 108 millones de euros, en el que hemos triplicado el presupuesto que teníamos inicialmente. También los incentivos de las ayudas agroambientales que se aplica por primera vez para invernaderos, con 10,9 millones de euros para fomentar prácticas sostenibles y que faciliten la gestión y el aprovechamiento de restos vegetales hasta 600 euros por hectárea. También queremos poner en marcha los incentivos a la innovación a través de los grupos operativos de innovación con 7,4 millones de euros. En este aspecto cabe señalar que tenemos aquí en elegido un claro ejemplo de innovación a partir de estos grupos operativos. Concretamente me estoy refiriendo al proyecto presentado por frutilados del poniente. Un proyecto que dará solución a los excedentes hortícolas y a su vez permitirá obtener alimento para el ganado o vino. Se trata de una iniciativa de economía circular que ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía que ha vendido al Ayuntamiento elegido la parcela en condiciones favorables para destinarlo a este proyecto. Un claro ejemplo de colaboración entre Administraciones en beneficio de nuestro sector productivo. También otro de los incentivos son la ayuda a los jóvenes agricultores. Para nosotros es importantísimo para la Junta de Andalucía, para la Consejería de Agricultura que los jóvenes agricultores se queden en el territorio, que trabajen en nuestro territorio. Para ello se han puesto en marcha unos incentivos que han tenido una altísima demanda por lo que se incrementó el presupuesto a 90 millones de euros para atender las solicitudes. De esta manera en la provincia de Almería hay 171 jóvenes agricultores con derecho a ayuda en la primera convocatoria de los cuales 103 cobraron el primer pago en el mes de diciembre 3,1 millones de euros y 68 lo van a cobrar en las siguientes semanas entre el mes de junio y el mes de julio. En definitiva estamos haciendo un esfuerzo por acompañar al sector agroalimentario en sus inversiones para ser más competitivos y seguir generando riqueza y empleo. El tejido empresarial de Almería es hoy mucho más potente y mucho más diverso con empresas y corporaciones públicas modernas y dinámicas que generan riqueza empleo en el agro y en su industria auxiliar. Un tejido fuerte que hemos construido entre todos productores empresarios y trabajadores. Por ello es una satisfacción reconocer el esfuerzo de personas como Lorenzo Belmonte una eminencia fundador de prima flor que ha destacado por su especialización tecnológica durante más de 30 años o a empresas que han hecho en el agroalmeriense que el agroalmeriense sea más sostenible como Coppers y más seguro gracias al laboratorio del centro universitario analítico. Un sector que ha tenido una mayor difusión gracias a Infoagro o que ha llegado a más mercados como es el caso de Anacop con una interesante estrategia empresarial y marcas de eso. Por ello a todos ellos quiero transmitirles mi más sincera enhorabuena y a todos ellos a todos ustedes muchas gracias por escucharme en esta primera puesta de largo como consejero de Agricultura en mi provincia de Almería. Muchísimas gracias a todos. Para clausurar el acto nos dirigirá unas palabras el anfitrión de esta cuarta edición de los premios de la agricultura almeriense el alcalde de Elegido Francisco Góngora. Bueno, muy buenas tardes noche ya a todos y a todas querido José Luis consejera delegada Juan querido Pedro a todas las autoridades soy muchas que nos honráis con vuestra presencia seguro que si empiezo a nombraros alcaldes senadores parlamentarios por supuesto consejeros bienvenidos a nuestro municipio autoridades militares responsables de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a mi equipo de gobierno al resto de la corporación presidentes de ajuntas locales ya seguro que me he dejado unos cuantos diputados y termino ahí y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos honran con su presencia responsables casi todo del sector hortícola del sector agrícola de nuestra provincia quiero en primer lugar dar las gracias a la voz de armería a la cadena SER y a agricultura 2000 por celebrar una vez más estos magníficos premios que demuestran su compromiso pero además no solo el compromiso del cual hace gala lo demostráis en estos premios sino yo diría en el día a día trasladando toda la información de nuestra agricultura que no es poca a lo largo de toda la provincia así que muchísimas gracias por todo ese trabajo que es un trabajo diario y un trabajo intenso y además tratáis a la agricultura como se merece con mucha objetividad y con mucho cariño quiero comenzar esta breve palabra reconociendo el trabajo de todo lo que supone el sector hortícola de nuestra provincia a todo el sector agrario en su conjunto en primer lugar al agricultor como ha dicho Ángel Escobar que es la base de todo es el primer esfuerzo la primera idea como ha dicho como ha dicho también Lorenzo el primero que que trabaja que emprende y que le echa mucha imaginación y mucha hora de trabajo a lo largo del día para sacar adelante la cosecha con esa cultura del esfuerzo con esas explotaciones familiares que también define y defiende nuestro catedrático Emilio Galileano yo creo que ese es un un activo que no debemos perder de vista nunca y que también es la base del éxito de nuestra agricultura a toda la industria auxiliar y aquí veo muchos representantes de la industria auxiliar que ya tiene entidad por sí propia incluso entidad exportadora a los semilleros a la fábrica de plástico a las fábricas de envases agroquímicos todos los que a la robótica a las empresas que fabrican robótica por supuesto a las empresas de producción biológica maquinaria transporte reciclado asesoramiento técnico en fin por supuesto acordarme también de los centros de investigación que tan buen trabajo hacéis al centro de las palmerillas a TECNOVA a LIFAPA a la Universidad de Almería a las entidades financieras también nuestro trabajo es importantísimo al resto de medios de comunicación con una labor fundamental por supuesto a todas las instituciones todo ese trabajo todo ese trabajo de conjunto en la medida en que seamos a las comercializadoras ahora me referiré a ella brevemente en la medida en que seamos capaces de hacerlo como un equipo o de la manera más parecida como ha de trabajar un equipo yo no tengo la menor duda de que seguiremos recogiendo los frutos y que cada día nuestra agricultura podrá ser más competitiva con respecto a otros países del resto del mundo a esas empresas de comercialización a veces muy cuestionadas y es verdad que tenemos que seguir concentrando y aquí hay un buen ejemplo y es ANECOP un buen ejemplo de concentración de cooperativas de segundo grado pero tenemos que seguir sobre todo concertando y no poniéndonos nosotros mismos muchas veces las zancadillas pero se hace un esfuerzo muy grande en la comercialización y es muy duro y es muy difícil estar comercializando tantas toneladas millones de toneladas al año por toda Europa y cada vez en un proceso de internacionalización Estados Unidos Canadá y otros muchos países incluso más lejanos pero es verdad que hace falta una mejor planificación y yo creo que esa planificación se debería de poner mucho más en común quiero reconocer el esfuerzo y los procesos de modernización también de las empresas de comercialización el esfuerzo que están haciendo aunque todavía queda mucho camino por recorrer en cuestiones que tienen que ver con la promoción y insisto en la medida en que podamos planificar y trabajar en común yo creo que el futuro estará garantizado con algunos matices contamos con 27.000 prácticamente 27.000 hectáreas de invernadero de lucha integrada somos yo creo que la agricultura más eficiente desde el punto de vista energético lo digo porque yo creo que no tenemos que dejarnos impresionar por ningún país del mundo y sobre todo tenemos que atajar ciertos tópicos que siempre se achacan a nuestra agricultura y están muy alejados de la realidad eso lo hace a diario Lola Gómez explicándole pues a miles de visitantes todas las bondades de nuestra agricultura y tenemos además yo creo que el mayor nivel de calidad de seguridad y de trazabilidad como aquí se ha dicho por lo tanto podemos presumir de nuestra producción que es una producción calidad gourmet y contamos ya contamos con una solvencia muy clara y muy consolidada y contamos por supuesto con la confianza de los mercados tenemos que seguir diversificando y yo creo que ANECOS es un claro ejemplo también de ello nuestra producción tenemos que seguir innovando tenemos que seguir como ha dicho el consejero mejorando infraestructuras mejorando también las estructuras y con respecto al agua pero yo estoy convencido de que con respecto al tratamiento de restos vegetales se están dando pasos importantes aquí se ha citado pues ese trabajo que se ha llevado a cabo desde el ayuntamiento elegido junto con 21 empresas para constituir frutilados es cierto que la Junta Andalucía y quiero agradecer también y acordarme también de la anterior consejera a la vez que a ti Rodrigo si me lo permite flamante consejero te deseo pues toda la suerte en tu trabajo y todo el buen hacer que seas capaz de desarrollar en pro de nuestra agricultura porque evidentemente será en beneficio de elegido aquí siempre tendrás las puertas abiertas para poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades por el bien de nuestros agricultores pero como decía quiero acordarme también de Carmen Ortiz con la cual hemos tenido pues yo diría un buen nivel de entendimiento y ha sido una persona con un talante cordial y siempre dispuesta a atender la necesidad de elegido no hubiera gustado evidentemente porque somos ambiciosos conseguir siempre más cosas pero ese talante se le ha de reconocer y yo creo que ha hecho un trabajo desde mi punto de vista bueno antes se ha referido Lorenzo Belmonte al agua yo no lo voy a hacer seguramente mejor que él él conoce toda la problemática del agua en nuestra provincia yo conozco algo de la problemática del Levante pero sobre todo conozco la de nuestra zona la del poniente él ha sido una persona que ha trabajado pues yo creo que toda su vida y otras personas que hay aquí también de Levante porque aquella zona pudiera tener agua y gracias a los trabases pues la tiene aunque no es suficiente está muy claro que no estamos siendo sostenibles en cuanto al uso del agua y tenemos dos caminos o seguir en el camino que vamos o sea aportando alguna infraestructura que va a ser claramente insuficiente como por ejemplo la ya inaugurada desaladora que iba contemplada dentro del Plan Hidrológico Nacional de Valerma pero si tenemos un balance hídrico en el poniente de aproximadamente unos 150 hectómetros cúbicos de consumo una capacidad de recarga de 90 esos 30 hectómetros cúbicos se nos quedan cortos antes decía Lorenzo en una conversación que hemos tenido con José Luis en dos minutos antes del inicio de este acto que el agua está consejero el agua está no solo tenemos que y me ha gustado que hable de la desalobradora de la balsa del sapo y que hablemos de optimizar y que hablemos de la mejora de infraestructura pero también en una comarca que ha sido tremendamente generosa y lo es en la recepción de personas y de familias que vienen a explotar esos recursos acuíferos subterráneos para producir sobre todo puestos de trabajo y riqueza pero sobre todo riqueza social en el buen sentido pues también es justo que tratemos de traer aquellos caudales de agua que no se aprovechan y yo creo que ahí tenemos que huir también lo decía Lorenzo en esa conversación y lo ha dicho aquí en este estrado tenemos que huir de las actitudes no diría partidistas sino ideológicas en el sentido de tener prejuicios a poder hacer trasvases yo creo que los trasvases son lógicos si nos olvidamos de las escalas y nos vamos más allá de la escala comarcal pues se hacen infraestructuras a todos los niveles ¿por qué no vamos a poder disponer de una infraestructura que por ejemplo el agua del Guadalfeo de cuya cuenca han venido miles y miles de familias a trabajar y a progresar aquí entre nosotros explotando los acuíferos ¿por qué no vamos a poder traer también agua los excedentes que no se aprovechen? ahí hay una planificación hecha desde el valle del Ecrín con los almendros hasta toda la zona de la costa incluso contando con parte del cultivo tropical de la provincia de Málaga y aún así podrían trabasarse perfectamente unos 35 hectómetros cúbicos de agua al año a esta tierra y eso sí nos permitiría impedir que ese proceso de intrusión marina de nuestros acuíferos que se está produciendo yo he tenido varias conversaciones con los profesionales del ICME y eso es una una obviedad y una evidencia y sólo así podríamos de alguna manera atajar ese proceso de intrusión marina hace poco presentábamos un libro que lo ha redactado pues Paco Espinosa que es idense que fue bueno ha tenido varios cargos institucionales dentro de de la Junta de Andalucía del Partido Socialista y ha escrito un libro sobre los orígenes del agua en el campo de Dalías Dalías elegido y no hay que remontarse más allá de 50 o 60 años para darse cuenta de que esto era un erial incluso él se ha remontado pues a todas las culturas que se han ido asentando en este territorio y llevamos aquí se ha dicho lo ha dicho Pedro Manuel tan sólo 50 años 50 años de progreso que han sido posibles a base de trabajo de esfuerzo de imaginación de mucha innovación del trabajo en conjunto de todos pero sobre todo gracias al agua y sin el agua pues no podremos mantener los cultivos y yo digo y afirmo que por muy bien que aprovechemos y ya estamos aprovechando bien y por mucho que aprovechemos en este caso hablo de la comarca del Poniente el acuífero superior y consigamos esos 20 hectómetros cúbicos y por mucho que consigamos mezclar no va a ser suficiente y por mucho que consigamos reutilizar los 8 hectómetros cúbicos que podemos del abastecimiento de población aguas depuradas aún así es insuficiente y van a seguir los procesos de intrusión marina y eso yo creo que los números cantan por sí solos así que dejémonos dejémonos de prejuicios ideológicos vamos a pensar en respetar por supuesto todos los caudales ambientales reales y vamos a intentar porque el sector hace el trabajo se está trabajando muy bien a nivel de investigación a nivel de transferencia de todo el conocimiento de todos esos centros de investigación las entidades financieras el agricultor cada día cultiva con más calidad cada día hay más diversidad nuevos formatos nos vamos adaptando a los mercados nos vamos internacionalizando cada vez más se hacen las cosas francamente bien pero tenemos yo diría dos talones de Aquiles uno el tratamiento de los restos vegetales que estoy convencido de que la iniciativa privada lo va a resolver con la ayuda de la iniciativa pública en los próximos dos o tres años es un tema que va a estar resuelto pero el del agua no el del agua necesita por supuesto el trabajo de los regantes de la Junta Central de Usuarios mucho de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía también de la de Agricultura por supuesto el Gobierno de España y de todos nosotros y poco más tengo yo que decir en el día de hoy siempre me tengo que referir al agua porque soy consciente de que si seguimos como vamos muchas hectáreas se van a quedar a corto plazo sin regar y a medio plazo otras muchas porque al final con el agua desalada con el aguífero desalado no se podrá cultivar y termino agradeciendo de nuevo la presencia y el esfuerzo que supone organizar un acto como este y el día a día del periódico de la cadena SER y de Agricultura 2000 y dando pues la enhorabuena a NECOP a COPER porque todos ellos de luego todos vosotros sois merecedores de estos premios a Lorenzo Belmonte a don Lorenzo Belmonte a Infoagro Exhibition que de luego tenía una tarea complicada que era reflotar la Expo de Almería la Expo Agro y lo estáis sabiendo hacer y lo estáis haciendo muy bien con mucha humildad pero así es como se hacen las cosas y salen adelante y sobre todo muchas gracias al personal del CUAM que como ha dicho y yo no lo voy a decir mejor que mi concejal yo tengo que presumir de tener un equipo magnífico mi concejal de Agricultura pues son puro compromiso la mayoría son mujeres yo creo que ya eso es una garantía de buen funcionamiento la mayoría menos un hombre así que nada más muchísimas gracias por vuestra presencia y el año que viene espero que estemos aquí y además tras una buena campaña como esta muchas gracias bueno hasta aquí esta cuarta edición de los premios de la agricultura almeriense todo el equipo de la voz de Almería y la cadena SER está trabajando para que se suba a la página web pues todas las fotografías la información de la gala incluso se está grabando la gala completa esta misma noche o mañana en la voz de Almería.es y el domingo en el periódico y yo creo Marco que es un buen momento para decirle a la gente cuando te puede escuchar hablar del sector en la radio en la cadena SER sí por supuesto informativo ser agricultor todas las semanas de lunes a viernes de 7 y 20 de la mañana a 7 y media en cadena SER Poniente y bueno ahora si los premiados tienen la amabilidad de acompañarnos aquí al escenario para hacer una foto de familia le estaremos muy agradecidos muchas gracias gracias por su asistencia y hasta el año que viene gracias 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 gracias